Hola, yo soy Olivia Barrera y esto es el ABC del montaje teatral, el lugar donde encontrarás claves, consejos e ideas para realizar tu puesta en escena. Hoy vamos a hablar de la actuación. Por fin, voy a poder demostrar mis dotes actorales. Soy viejo, estoy cansado, tengo calor, tengo frío. Aplausos. Quédense a ver el video y de seguro lo harán mejor que Pedro. La actuación es el trabajo realizado por un actor o una actriz mediante sus movimientos, gestos, dichos y entonación al representar a un personaje en una obra teatral, cinematográfica o de otro tipo. ¿Es el elemento más importante de una obra? Mmm, no exactamente. Si bien los intérpretes son una parte importante del suceso teatral, todas las partes son igual de importantes para crear la ficción que vemos en escena. Bueno, pero tengo el personaje con más líneas. Obvio, soy el más importante. Tampoco. Todos los personajes tienen un propósito dentro de la obra teatral. Por lo tanto, todos son igual de importantes para contar la historia. De hecho, en vez de preocuparte por la popularidad de tu papel, deberías empezar a prepararte para lo que harás en la escena, ya que tienes mucho trabajo por delante. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Quién soy? ¿Cómo se llama mi personaje? ¿Dónde me tengo que parar? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? ¡Quiero llorar! Calma, calma. Para eso es el video. Como decía, la actuación es descrita como acciones hechas por un personaje dentro de la representación teatral. Aunque dichas acciones son auténticas, deberían por lo menos estar cargadas de una intención que permita que el observador se estimule y logre recibir el mensaje en su totalidad. El actor es quien ejecuta la acción. Para saber qué es la acción, pueden ir al video sobre el análisis del texto dramático. Para dar un ejemplo, les puedo contar sobre Tespys. Tespys es conocido como el primer actor de la historia. Antes de él se solía narrar historias ante una audiencia. Se hacía en coro, en tercera persona y de forma cantada. Pero él decidió salirse de ese formato y narrar la historia sobre el dios Dionisio en primera persona. Es decir, que estaba interpretando a un personaje. La actuación es un tema amplio, pero para este video nos centraremos en tres puntos. Creación de personaje, voz y cuerpo. Iniciemos con la creación de personaje. Estoy haciendo el personaje de mamá regañona. ¿Por qué no lavaste los platos? Es un poco más complejo que eso, Pedro. Para crear un personaje, primero es importante leer el texto completo, analizar la obra, saber de qué trata y cuál es la historia que está contando. Luego, es importante que se tenga un trabajo con el director para saber cuál es el enfoque que le dará la puesta en escena y llegar a un acuerdo para tener las mismas visiones de la obra que se va a montar. Por ejemplo, si vas a actuar Romeo en Romeo y Julieta, es importante saber si se montará en la época en la que está escrita o si se va a hacer moderna. Ya tuvimos muchos juntos leyendo la obra. Ya hasta me duelen las nalgas de estar sentado. ¿Ya podemos empezar a actuar? En los ensayos es donde se empieza a trabajar el personaje. Es importante traer diferentes propuestas para que la persona que dirige las vaya viendo y se puede elegir la más apropiada. Para generar estas propuestas es importante tener en cuenta la época en la que vive el personaje, la edad, a qué se dedica, toda la información posible para poder entender cómo se comportaría dentro de la obra. A todo esto le llamamos circunstancias de la obra. No se puede actuar igual al señor Capuleto, que es el dirigente de una familia muy poderosa en Verona, de la misma forma que a Fray Lorenzo, que es un fraile franciscano que ayuda a Romeo y Julieta. ¿Interpretar a un fraile? Pero si ni voy a misa. Pues lo importante es tener referentes. Puedes buscar en internet, ver a la gente en la calle, sacar imágenes de libros. Todo ayuda a que tu imaginación pueda saber qué características definen a un fraile y luego qué características quieres integrar a tu interpretación de ese personaje. Puedes probar con vestuario o elementos que te ayuden siempre y cuando vayan con la escena. Cada uno desarrolla una caracterización externa a partir de sí mismo, de otros, tomándolo de la vida real o imaginaria, según su intuición, su observación de sí mismo y de los demás. ¿Quieres decir que esto no me sirve? La composición de un personaje debe ir acompañada de un trabajo interno. La búsqueda debe partir de tu cuerpo por intuiciones personales que procedan de tu interior y por estímulos o ayudas externas que confirmen y estimulen esas características que afloran en el exterior. Para que esto suceda, es importante saber cuál es el superobjetivo del personaje durante la obra, que es la suma de los diferentes objetivos de sus escenas. Por ejemplo, Fray Lorenzo quiere poner un fin a la disputa familiar entre los Montesco y los Capuleto. Eso es importante para entender que todo lo que hará durante la obra es para lograr ese superobjetivo. Esto nos da un propósito para cada acción y cada diálogo que dirá el fraile y nos ayudará a que la representación sea más honesta. Estoy listo para interpretar a mi personaje. Espera, Pedro. Todavía nos falta ver dos partes más de la actuación. Debemos trabajar las herramientas que se deben tener más preparadas para actuar. Todo el trabajo mental que hemos realizado se expone por medio de estas dos herramientas. Es por eso que es importante que las trabajemos, ya que si no se usan adecuadamente, el trabajo mental no se verá. Será como intentar clavar un clavo con una banana. Es importante que las acciones que hagamos en el escenario coincidan con lo que está sucediendo y con lo que se está diciendo. El movimiento debe salir de una estructura interna mental. Debemos permitir que las imágenes de lo que está pasando hagan que nuestro cuerpo reaccione como normalmente lo haría. No sobreactuar. Pero tampoco moverse de tal forma que el público no sepa lo que está pasando. Para esto, el cuerpo debe estar relajado. Se debe calentar la movilidad corporal, articulaciones, estiramientos, casi como si se fuera a tomar una clase de deportes. Se pueden encontrar diversos calentamientos en internet. Así el cuerpo estará alerta para poder moverse con facilidad. Es importante que todos los movimientos vengan acompañados de un pensamiento. En la vida real, hablamos de cosas que realmente vemos o vivimos, lo que hace que nuestras reacciones no sean pensadas. De la misma forma, debemos crear un pensamiento para nuestro personaje durante la obra y dejar que eso sea lo que nos lleve a los movimientos externos. De la misma forma, la voz debe prepararse para el escenario. Tenemos que asegurarnos que todas las personas en el público escuchen y entiendan lo que se está diciendo. Así como cuando contamos un chisme a nuestras amistades y nos importa que sepan cada una de las partes de la historia, así el público puede ser parte de lo que sucede en escena. La forma de decir un texto depende también de ese pensamiento que le creamos a nuestro personaje basado en la línea creada por sus objetivos y su superobjetivo. En un escenario, las palabras no deben estar divorciadas ni de las ideas ni de la acción. Al igual que el cuerpo, el aparato fonador debe estar preparado antes de subirnos a la escena. ¿Aparato fonador? O sea, ¿mi teléfono? ¡No, Pedro! El aparato fonador está compuesto por boca, pulmones, lengua, cuerdas vocales y diafragma. Podemos empezar con los músculos de la boca, que al igual que los músculos corporales, se pueden movilizar. Se pueden hacer movimientos de abrir y cerrar la mandíbula, movilidad de la lengua, los labios, hacer como si fuéramos caballos, todo para que los músculos estén relajados. Luego, trabajaremos con nuestra respiración, ya que esta es la que nos ayudará a que salga el sonido de nuestra voz. Podemos imaginarnos que somos una jarra que se llena desde los pies a la cabeza cada vez que respiramos y sacamos el aire con un suspiro. Y terminamos con unos trabalenguas para ayudar a nuestra dicción, es decir, que se entienda todo lo que decimos. Bebe pecas, pica papas, con un pico, pica papas, pepe pecas. Bebe pecas, pica papas, con un pico, pica papas, pepe pecas. Bebe pecas, pica papas, con un pico, pica papas, pepe pecas. Bebe pecas, pica papas, con un pico, pica, pica... No te preocupes, Pedro. Parecen muchas cosas, pero para eso son los ensayos. Si vamos haciendo todo lo anterior en cada ensayo, durante la función no tendrás que pensar más que en lo que está pensando el personaje. Para repasar un poco todo lo que se debe hacer cuando se actúa en una obra, te daremos una lista de las cosas que debes hacer desde que te dan el texto hasta el día del estreno. A ver, Pedro, dime, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Primero, leer el texto las veces que sean necesarias. No quedarse con la primera impresión. Ahondar cada vez más. Muy bien, Pedro. Algo vas aprendiendo. Investigar lo que se pueda sobre el contexto de la obra y tener un marco de referencia. Buscar una serie de ejercicios para trabajar el cuerpo, la voz y la dicción y hacerlos por lo menos dos veces por semana al inicio e ir creando con ellos un calentamiento que servirá para antes de los ensayos. Poner atención al análisis de texto que la persona que dirija la obra tendrá con todo el equipo. Saber cuál será la visión de la obra, cómo ve al personaje. Usar las referencias para dar ideas sobre la dirección que se puede tomar y llegar a acuerdos. Asegurarse de no tener dudas sobre el texto antes de comenzar con los ensayos de movimiento. Durante los ensayos es importante probar, explorar, proponer, siempre con una justificación que encaje con lo platicado con la persona encargada de la dirección. Tener el texto aprendido para el día que se haya acordado. Usar los ensayos para escuchar a las otras personas que actúan. Es importante entender que se está actuando cuando se habla, pero también cuando los otros personajes hablan. Trabajar una escucha real a los diálogos y generar ideas a partir de esos estímulos. Eso ayudará a que todas las reacciones no se vuelvan mecánicas e iguales. Practicar con el vestuario y la utilería lo más que se pueda. Si no se puede con las cosas reales, hacerlo con lo que más se acerque. Durante los ensayos ir creando la línea mental del personaje para que a partir de esas imágenes se trabaje lo externo. No cambiar el trazo que se haya establecido, los textos o cualquier cosa que pueda sorprender a las personas en escena. Recordar que el teatro es un trabajo en equipo. Calentar cuerpo, voz y dicción antes del día de la función. Disfrutar los momentos arriba del escenario. Depende del actor el aportar la música de sus sentimientos al texto de su personaje y aprender a cantar esos sentimientos en palabras. Cuando oímos la melodía de un alma viva, entonces y solo entonces podemos llegar a una apreciación completa del valor y la belleza de los textos y de todo lo que ocultan. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el ABC del montaje teatral. Te esperamos en nuestro próximo video. Oscuro. El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu.